No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 3 de enero de 2023. En este tiempo de gracia, tiempo de Navidad, celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. La palabra Jesús es la forma latina del griego, Yesus, que a su vez es la transliteración del hebreo Yesua o Yosua, o también Yehousua, que significa Yahvé, salvación. El Santísimo Nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron su culto. Como fiesta litúrgica, fue introducida en el siglo XVI. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan, capítulo 1, del 29 al 34. En aquel tiempo, vio Juan, el bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, Pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hermanos y hermanas, Llamarnos y ser Hijo de Dios Es la mejor gracia de la Navidad. Y es también la mejor noticia para empezar el año que hemos recién inaugurado. A lo mejor seremos personas débiles, Con poca suerte, Dedicados de salud, Sin gran desésito en la vida. Pero una cosa no las puede quitar nadie. Dios nos ama. Te ama a ti que me escuchas. Nos conoce. Y a pesar de nuestras muchas debilidades y miserias humanas. Todo esto no se nota exteriormente. Ni nosotros ni los demás notamos esta afiliación como una situación espectacular o milagrosa. Como sus contemporáneos no reconocían en Jesús al Hijo de Dios. Pero esos son los misterios de Dios. De verdad somos hijos suyos. Y aún estamos destinados a una plenitud de vida mayor que la que tenemos en este momento. En medio de las tinieblas. Abría una luz. Ha entrado Dios y nos ha hecho de su familia. No puede ser que sigamos en la desesperanza o en la oscuridad permanente. Pero en la lectura de hoy nos hacen mirar también a los demás con ojos nuevos. Porque ellos también son hijos del mismo Dios Padre que es tierno y misericordioso. Y por lo tanto hermanos nuestros unos con otros. Si queremos ser testigos auténticos de Jesús en este mundo. Debemos esforzarnos por vivir una relación de comunión cada vez más estrecha con Él. Y esto no solo se logra en la oración, sino también en el compromiso en favor de quienes son sus sacramentos vivos en el mundo. Los más pobres, los más necesitados, los enfermos, los que sufren o son despreciados y excluidos por quienes Él tuvo especial predilección. Con nuestra actitud de servicio y amor solidario podemos seguir mostrando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado Jesús, gracias por el don de haberte encarnado para traernos vida y vida abundante. Ayúdanos a no quedarnos en la superficialidad de quienes solo oyen hablar de ti. Pero no tienen una relación personal contigo para poder conocer tu voluntad que es el mayor regalo que podemos ofrecerte. Amén. Amén que el Señor les bendiga y que sigan pasando un feliz día.